Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 3 de noviembre. Estamos en la semana 31 del tiempo ordinario. Hoy la iglesia hace memoria de San Martín de Porres, un santo que brilló sobre todo por la humildad, la humildad, la sencillez, algo de lo que hoy también la palabra del Señor nos habla. Todo redunda en esta virtud, la virtud de la humildad, que podemos decir que es el humus, el sustento de todo lo demás. Desde luego en la soberbia no se puede sustentar nada. En la humildad sí. En la humildad se sustenta la sabiduría auténtica, la persona que realmente se da cuenta de que aún sabiendo le falta mucho por conocer, la persona que se hace asequible a los demás, que es capaz de buscar puentes y de hacerse sencillo también. Bueno, pues de esto nos habla la palabra de Dios de este día. El Evangelio, la cita es Lucas 14, 15-24. En él, en este Evangelio, pues hay una invitación por parte de Jesús, ¿no? Que hace un elogio de los que realmente acogen esa invitación que él hace, ¿no? Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y Jesús cuenta una parábola donde todos somos invitados a participar de la mesa. Aceptamos de buena gana la reiterada invitación de Jesús a compartir un banquete. Ante tal oferta brota de nuestro interior un sí gozoso. Ayudamos a anticipar y a hacer presente ahora, en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ese banquete en el que todos, incluyendo los pobres, lisiados, ciegos, cojos, deben tener su sitio. Por tanto, cuando decimos sí a la invitación del Señor, queremos de verdad empeñarnos en crear las condiciones para que en la gran mesa del mundo todos se sientan y sean hermanos que comparten. Si nos excusamos, no probaremos el banquete. Sigue este clima de una comida, ¿no? Esta vez propone Jesús la parábola de los invitados al banquete del reino. La alusión, para aquellos que le escuchaban directamente, debía ser muy, muy clara. Los del pueblo de Israel eran los que antes que nadie recibieron la invitación para el banquete del reino. Pero cuando llegó la hora, rehusaron asistir, poniendo excusas, la compra de un campo, de unos bueyes, la boda reciente. Pero Dios no cierra la puerta del convite. Invita a otros, los que los israelitas consideraban pobres, lisiados, ciegos, cojos, o sea, los gentiles. Y Dios quiere que se le llene la casa, ya que no han querido los titulares de la invitación, pues que la aprovechen otros. ¿Son sólo los israelitas los ingratos que no saben aprovechar la invitación y se autoexcluyen del banquete? Cada uno de nosotros debería hacerse un chequeo, una ecografía de intenciones y de corazón, para ver si merecemos también la queja de Jesús por no haber sabido aprovechar su invitación. Si nos invitaran a hacer penitencia o un trabajo enorme, se podría entender una cierta negativa, ¿no? Pero nos invitan a un banquete, a una alegría, a una fiesta, a la felicidad, a la alegría, a la salvación. ¿Cómo es que no sabemos aprovechar esa inmensa suerte, mientras que otros, mucho menos favorecidos que nosotros, saben responder mejor a Dios? Cuando Lucas escribía este evangelio, ya se veía que Israel, al menos en su mayoría, había rechazado al Mesías, mientras que otros, muchos, procedentes del paganismo, sí lo aceptaban. La palabra de Dios que escuchamos, su perdón, su gracia, la fe que nos ha dado, la comunidad eclesial a la que pertenecemos, los sacramentos, la Eucaristía, el ejemplo de tantos santos y santas, el ejemplo también de tantas personas que nos estimulan con su fidelidad, ¿no estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente Dios? ¿Qué excusas esgrimo para no darme por enterado? ¿Hago como los niños que no aceptan ni la música alegre ni la triste? ¿O como los que no acogieron ni al bautista por austero, ni a Jesús por demasiado humano? Cuando llegue la hora del banquete, irán delante de nosotros Zaqueo, la Madalena, el buen ladrón, la adúltera, ellos no eran oficialmente así buenos, pero aceptaron agradecidos y gozosamente la invitación de Jesús. En cada Eucaristía somos invitados a participar de este banquete sacramental que es anticipo del definitivo, del del cielo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, las bodas del Cordero. Celebrar la Eucaristía debe ser el signo diario de que celebramos también todos los demás bienes que Dios nos ofrece. Hoy decía que celebra la Iglesia la memoria de San Martín de Porres, que es el santo de la humildad, popularmente conocido como Fray Escoba. Este dominico originario de Lima, Perú, fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio, logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII. Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y Ana Velázquez, una negra panameña libre. A los 12 años empezó a aprender los oficios de peluquero, asistente de dentista y medicina natural. Más tarde llegó a ser cirujano. La casa de Martín se llenó de mendigos y personas que no tenían la capacidad económica, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero por el famoso barbero y cirujano de Lima, Martín. Martín decide entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario, en Lima, el convento de los dominicos. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresa a la comunidad como donado. En el convento se le confió el oficio de la limpieza. Su escoba fue, con la cruz, la gran compañera de su vida, de ahí que fuera popularmente conocido como Fray Escoba. El 2 de junio de 1603 hizo su profesión religiosa y fue hermano cooperador. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos. A todos amaba y curaba, sin distingo de su procedencia étnica. Indígenas, españoles, negros, mulatos... Por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad limeña. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos. Martín de Porres falleció en 1639. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Domingo, en Lima. Fue canonizado en 1962 por San Juan XXIII y es patrono de la justicia social y de los hermanos cooperadores dominicos. También su patronazo se extiende a los pobres, a los peluqueros, al gremio de la limpieza pública, farmacéuticos, enfermeros y es patrón de Cáritas. Martín vivió en el apogeo de la reforma de la provincia de San Juan Bautista y más aún fue un referente muy importante en dicha reforma, llegando a convertirse para sus hermanos dominicos en referente de buen religioso. Y aún lo sigue siendo para todos los santos dominicos. A diferencia de la gran mayoría de los santos dominicos, alcanzó la santidad sin destacar como predicador, teólogo, misionero, mártir o artista. Destacó como religioso, afrontando la desventaja de ser pobre, mulato y bastardo. Algo sólo externo porque en su interior era una persona inteligente, trabajadora, muy caritativa, muy sencilla, muy humilde. San Martín es querido por todos, invocado por ricos y pobres, enfermos y menesterosos, por hombres de ciencia y por ignorantes. Su imagen o su estampa va en los viajes, está en las casas, en los hospitales, en los libros de rezo y en los de estudio. Todo porque fue humilde, obediente y, como dijera Juan XXIII, es Martín de la caridad. Martín nos enseña, nos hace recordar el inmenso poder de la humildad y el servicio. En un mundo saturado por tantas palabras e imágenes, el Santo de Lima es un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato e incluso el curso de la historia. Pues nos encomendamos hoy especialmente a San Martín de Porres. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén. 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 Amén.